Más información www.youtube.com Vale, esto es otro de estos trastos para hackear las cámaras. ¿Me puedo conectar una cámara? No sé si servirá de algo. Porque sabemos que las cámaras pueden abrir puertas y activar cosas, pero... No sé si esta... Tiene esa función. Vale, vamos a ver. Pero primero... Vamos a bajar y a ver lo que hay. Mira, ya, ya. Otra vez la robopilingui, esa no. Un robopilingui. ¡Ups, debajo! ¿En serio? Creía que eran mariquitas. Autorización. Mayor Nichaef. Nombre en código P3. Vale, puedo fabricar electro... No, pero claro. La electro ya la tengo. Lo que pasa es que la cambié. Selecciona el procedimiento de... 99. Energía del personaje... No... Y no, no puedo... El escudo no lo estoy usando. Y el chorro polimérico tampoco. Telekinesis en masa y helada. Todo esto no lo estoy usando. El zap lo uso de vez en cuando. Los objetos electrificados sufren más daño. Pues vale, me vale. Y ya está. Autorización. No. Y las armas... Aquí está. O sea, si no tienes el arma encima... Aquí te dice que la puedes fabricar otra vez. Hay que tener cuidado con lo que se fabrica. No vaya a ser que lo tenga ya en el inventario. Vale, yo creo... Que me voy a quedar... Con más kit médico. Otro más... Y ya está. Y ahora en cuanto a mejoras... Puedo mejorar esto... Y esto ya no. Y esto tampoco. Así que... Ahí se queda. Bueno, y el hacha. El hacha sí la estoy usando. Aunque claro, tenemos... Esto... ¿Cuál es el mejor arma de mano? Este hace más daño. Qué pena que no se puedan comparar. Estaría bien. Hay una manera de comparar aquí. No. Esta hace más daño. No, esta es... Y esta tiene más velocidad de recarga. Esta hace más daño. Pero claro, la velocidad de recarga es menor. Y el daño de la carga también es grande. Entonces quizás... Quizás debería construir esta. Venga, vamos allá. Que mata. Esta es el almacenamiento. Voy a... Mover esta para acá. Y me quedo con esta. Y ahora... Voy a intentar mejorarla. Y hasta aquí. Ah, no. Esto también. Vale, esto no gira. Aquí puedo grabar otra vez. No entiendo por qué. Aquí tenemos la grabación arriba. Venga, a ver. ¿Qué tal se me da con este? No entiendo por qué? Toma. Me ha visto Claro, es que eso Tarda un montón en encargar De un solo golpe Si lo cargo del todo Se carga esos bichos de un golpe A ver, ¿quién me está atacando? Ah, arreglaron este Odio los bichos que arreglan ¿Sigue tumbando? Vale, ¿por ahí? ¿A dónde vamos? No veo dónde estoy Ah, sí, está ahí Pero no sé dónde está mirando Ah, sí, está mirando por aquí O sea que aquí hay cosas todavía El límite está aquí A ver, no voy a hacer Que este se dedique a arreglar algo A ver, ¿dónde estás? Ahí vienen Es que en cuanto rompes algo Vienen Vienen aquí a repararlo todo ¿Vienen más? Sí, ahí vienen más Es que yo creo que están Por mucho que yo intente matarlos No se acaban nunca Así es imposible Vale, yo creo que esto está hecho para... Atención, Rustam Te he dejado un paquete para la baña He metido una caja especial En el vagón de carga del tren Tan pronto pare la VDNJ El sistema desacoplará la caja Sin que nadie se dé cuenta Si he calculado todo bien Acabará entre los arbustos No la cagues, ¿vale? Esa mierda es valiosa Vale, hay algo entre los arbustos Ahora, ¿qué tal? ¡Cuál es el año! T- ¿Quién es? Ahí vienen a reparar Y hay que haber una manera De que no vuelvan a salir los reparadores ¡Suscríbete! 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 Otro trozo que no puedo recoger, esto ya pasó antes. No puedo. Ya, ya lo estoy reparando otra vez. No puedo. ¡Gracias! Vale, me conecto y ¿qué puedo hacer? Nada, solo ver lo que hay. Creo que aquí puedo grabar. Guardando datos. ¿Y si estas cosas se pudieran destruir? Vale, pero no se puede. Te enfada. Vale, otro. Ah, mira, ahí hay una interrogante que decía que había... Como era para desbloquear armas o desbloquear algo. ¿Y yo puedo aquí...? No, no se puede fijar, como en otros juegos, que puede fijarlo en el mapa y va. Pues no se puede hacer. No se puede. Ahí puedo darle a la F Pero no sé para qué Para abrir una puerta quizás Eso de las cámaras no lo tengo tan claro Para qué sirve Y da igual si se va Lo van a volver a fabricar de nuevo Vale, aquí hay un fallo Está flotando El cabrón ese está flotando Y este también Y no tiene mucho sentido A ver, ¿dónde está? El interrogante del mapa ¿Qué? 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 Era para abrir la puerta Para eso sirve el... El conectarse a las cámaras No me apetece seguir rodando por aquí todo el puto día Piénsalo bien, camarada mayor ¿Hay algo que puedas haber pasado por alto? Tiene que haber una forma de entrar en la VDNJ Vale, ¿es aquí? ¿Aquí es el interrogante? Yo diría que no Vale, el interrogante está aquí Pero puede que esté mal colocado Ya tenemos acceso a la zona de pruebas científicas, camarada mayor En el futuro podrás encontrar valiosas armas en sitios así Ya me conozco vuestras milongas científicas ¿No hacéis más que engañar a ciudadanos honrados con la idea de un futuro mejor? Sin comentarios Estupendo Vamos a echarle un vistazo al material que me ayudará a llegar vivo a mañana Control de campos magnéticos Si esta es una zona que tenga campos magnéticos fuertes Usa ZAP en las bobinas magnéticas para cambiar su polaridad ¡Ahí! 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 El taller magnético y mecánico de la zona de pruebas número uno es responsable de... 1. Suministro de muestras para todas las pruebas y actividades de investigación. 2. Fabricación de carcasas externas para máquinas térmicas y de pistola. 3. Fresado de superficies regulares y cilíndricas, así como tratamiento por electroerosión de componentes de maquinaria. Vale, a esa caja puedo llegar... ¡Dete ahí! ¡Ah, no! ¡No llega! ¡Ah, sí, sí! Tengo que volver a hacerlo todo de nuevo. Y si me pongo encima... Más fácil. Claro, pero no llego. Va a pasar lo mismo de antes. O no, no. He desbloqueado diagrama bola de nieve, la empuñadura de la bola de nieve. Y aquí no hay nada más. ¡Claro начина! Nonya gallpeople vow. ¡Cuál es la vuelta la bola de siempre! ¡Produce en seguida! ¡Outro vs. ¡Tienes para atacarse! Tienes para atacar transporte a fuego alrededor del mundo. ¡ieren dominated! ¡Emo! ¡Buenätta 눌러irlo! ¡E estamos abierta! ¡Eitan! por ahí puedo ir y parece que es el único sitio ah 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 las máquinas técnicas de la zona de pruebas número uno se ha cerrado con un tornillo de arquímedes que se acciona por medio de las emisiones térmicas de un elemento exotérmico ven estas máquinas generan dos gigavatios de electricidad al mes y se permite para mantener toda la zona de prueba operativa durante un año vale espero que aquí no haya nadie que lo arregle vale vale este se va a levantar no y este también y este está de espaldas no sé si lo podré pillar está ahí distraído no no se levantan no 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 buen sitio para esconderse ellos no entran no 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 Vale, es que yo quiero... Ah, ya se abrió. Quería volver hacia atrás, pero sí, ya se puede. ¿Qué coño es eso? Un tradio yo especial para cargas valiosas. El camarada trinca el botín, como lo apodaron de forma jocosa los trabajadores. Las cargas valiosas están muy bien y tal, pero ¿por qué se ha quedado así atascado? En la base cuenta con un prototipo de motor de movimiento perpetuo que fuerza... Me aburro, cuéntame la versión abreviada. Una vez suelto, se mueve con rapidez entre unos puntos dados. Está parado por completo. Parece que el motor de movimiento perpetuo ha reventado. Vale, tengo la ampulladura de zorro, que es el hacha, una de las hachas que no he construido todavía. ¡No! 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 Oh, está lleno. Oh, está lleno. Demasiadas grabaciones, ¿no? Creo que me estoy adelantando demasiado. Había zonas que no había visto antes. A ver... Vale, ahora sí. Yo creo que ya... Toda esta parte está mirada. Sí. Claro, nunca sabes cuál es el camino correcto. Otro. Y esto es... Diagrama de bloqueado PM conversor expansivo. ¡Suscríbete al canal! Vale, ahí hay algo. Pero no sé cómo llegar. Ah, ¿cómo se llega hasta ahí? Es por ese lado. ¡Suscríbete al canal! 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 Hay que subir un nivel. Está un nivel más... Bueno, no. He bajado las escaleras. Así que habría que subir un par de niveles. No, estoy muy lejos Por ahí fue por donde vine, ¿no? Sí, no, no, no y no Ahí no se puede seguir. No se puede seguir. Esa puerta supongo que no se podrá abrir tampoco. No, 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 que me voy a quedar encerrado ya verás. No, 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 que me voy a quedar encerrado ya verás. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Y por ahí... ...tampoco... Me ha faltado cosa... ...y me subo aquí me aplasta... ...no, pero no creo que sirva de nada... ...y subirme aquí... ...serviría de algo... ...no, no hay ninguna puerta ni nada... ...no hay ninguna puerta... ...no hay ninguna puerta... ...no hay ninguna puerta... ...a ver... ...esto... ...para allá... ...y me quedo con... ...algunos kits médicos... ...y nada más... ...ya se han colocado. ...no hay ninguna puerta. Sigue marcándomelo De falta El cargador ampliado Y el disparo inverso Pero tampoco voy a estar aquí dando vueltas Hasta encontrar eso Mira, el cargador ampliado también está aquí Ah, no, no Porque uno es de la Kalashnikov Y otro es de la EPM No es lo mismo No es lo mismo Está cerrada Menuda novedad Charles, ábrela Por desgracia, no Tengo la capacidad de abrir puertas ¿Sabes qué? Es como un disco rayado Ya me ocupo yo Tengo que abrir esta puerta entonces No, no, no ¡Suscríbete! Vale, entonces necesito encontrar A ver, vamos a desactivar esto Necesito encontrar Una de esas cosas que para poder controlar una cámara Supongo que esta cámara que me acabo de cargar Y aquí está Lenin Como en la VDNJ de Moscú Así es Pero esta estatua no la construyeron meros obreros Sino robots Siguiendo esbozos de un escultor Es un enfoque que se ha vuelto bastante popular este último año Vale, a ver, ¿dónde encuentro Esas cosas para controlar las cámaras? Bueno, con el escáner se veían Ahí, ahí hay una Y arriba había otra ¡Gracias! 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 creo que es esta cámara a ver quien me está atacando que pesados son bueno, con este no puedo a no ser que la puerta esté en otro sitio bueno, así no es pues voy a seguir el camino que me marca, 250 metros bueno, puedo modificar el arma que tengo autorización bola de nieve es la que tengo tengo una empuñadura instalar y voy a mejorar esto no puedo tampoco tampoco y ya está aquí bueno, con todo lo que le he actualizado a la bola de nieve tiene que dar buenos golpes el daño es casi casi a tope y la velocidad de carga es más alta y el alcance y la velocidad de ataque todo ha subido mucho puedo hacer lo mismo con el dominador no, ya no con lo que he gastado no creo que tenga no bueno, la siguiente mejoraré el dominador ahí no le di camarada mayor la información sobre el nivel de alerta del enemigo indica que vas dado nivel de alarmados y 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 Ya está, se acabó el nivel de alarma Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está Ten cuidado mayor, el enemigo ha aumentado el nivel de alerta Pues como aguantan estos El enemigo ha aumentado el nivel de alerta El enemigo ha aumentado el nivel de alerta El enemigo ha aumentado el nivel de alerta Vale ¿Y por qué he venido hasta aquí? Este es de la bomba El enemigo ha aumentado el nivel de alerta El enemigo ha aumentado el nivel de alerta Ahí no paran de venir a ver Está arreglando Vale, tengo que ir Ah, tengo que ir ahí En esta sala está el terminal del halcón Pero el sistema de seguridad bloqueó la puerta cuando se activó el protocolo de emergencia Impidiendo el acceso Pensaba que era muy profundo esto Pero no 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 Vale Vale Ah, sí, espérate Me da a mí que sí que tengo que conectarme a esta cámara para abrir esta puerta. Pero claro, para eso necesitaría subirme hasta aquí. Bueno, y esperar a que vuelvan a crear, pero ahí lo está creando. Vale, a ver qué tenemos aquí. ¿Planeas desactivar el halcón? Como sabrás, no es el responsable de abrir las puertas de la VDNJ. A ver, algo tendré que hacer, ¿no? Mejor empiezo por el halcón. Puerta abierta. No, no me puedo cargar los altavoces. Para que se calle y ande a ver la música. Es el botón de mantenimiento del halcón. ¿Para qué sirve? Hace que el halcón aterrice, para que un técnico le haga el mantenimiento. ¿Cuánto tiempo se quedará allí? Si no consigue establecer contacto con un técnico, no mucho. Pues hay que darse prisa. ¿Qué piensas hacer? Voy a darme una vuelta en el halcón para tener una perspectiva mejor de este sitio. A ver si veo algo. Mantenimiento del halcón o sobrecargar relé. Está en el agua. Pues tendré que bajar. Superar los obstáculos verticales. Esto ya lo sabía. Esto ya lo hemos visto. ¿Qué hago? ¿Me agarro a este asidero o qué? Bien fuerte. Que el halcón no está hecho para llevar gente. Vale. ¿Y luego cómo bajo? ¿Para qué son estos cables? No estaban aquí antes. Ah, por los cables. Con cuando hace mal tiempo. Ah. Igual puedo bajar por un cable. Sí. Vale. Vale. Ya sé cómo bajar. Pero vale. ¿Y ahora qué? Ah. Bajo por el cable para meterme dentro. Dentro de esta zona. Que era la que estaba cerrada. Aquí están las puertas. Y por este otro lado, nada. Vale. Pues allá voy. Por aquí. Ya estoy dentro. Un dato interesante. A vista de pájaro, puede apreciarse que la hierba del parque se plantó con la forma del pacífico átomo. ¿A vista de pájaro? Pero si está abierto ahora. Antes no estaba abierto y ahora sí. ¡Buenando, vamos! Tengo que lanzarle un rayo. Mierda, mira, ese chisme otra vez. Ten cuidado. Las unidades 7 y 7 son bastante peligrosas. Venga ya, así es la hostia de adorable. Ahí está. ¡Buenamente! ¿Qué te voy a hacer? ¿Matarla? ¿Qué te voy a hacer? Vaya, vaya. ¡Buenos papás! ¡A dormir! ¡Alea! ¡No, este mi malta! Tiene energía ¡Ah, espérate! Vale, 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 ya veo Hay que hacer lo mismo de antes Hay que hacer que se estrelle contra eso Y no tengo energía otra vez Vale Ya veo ¡Ey! Estaría bien haberlo sabido antes Va muy rápido Yo no voy tan rápido No puedo moverme a esa velocidad La palmaste, pues sí Vale demasiado rápido Pero al menos Al menos sé lo que tengo que hacer ya Por lo menos estoy aquí al lado Mierda, mira, mira, ese chisme otra vez Ten cuidado Las unidades 7 y 7 son bastante peligrosas Venga ya, así es la hostia de adorable ¡Abo de empezar! ¡Abo de empezar! ¡Ven aquí! Es imposible Es imposible Demasiado rápido Y si yo puedo ir a apartarme Todas las veces que yo quiera Pero no, no se puede No puedo apartarme Todas las veces que yo quiera ¡Alto! ¡Abo de empezar! ¡Abo de empezar! ¡Abo de empezar! Encima se me engancha. ¿Dónde? Venga, una vez más. No puedo hacer nada. Va súper lento comparado con el bicho este. A ver qué sabes hacer. No puedo hacer nada. Venga, una vez más. La última. ¿Por qué no funcionó? Muere, muere. ¿Eso era un robot civil, de verdad? ¿Ese trasto? ¿Un robot civil? Tú sabes, Mayor. Tienes bastante más experiencia con robots de combate que yo. ¿Ah, sí? A ver... Coño, sí, pero... Es que no recuerdo una puta mierda. Por lo que sea, parecen distintos. Vale, al menos me dará un montón de ingredientes. Vale, ¿y ahora qué? Por ahí. A 227 metros, pero primero voy a grabar. No vaya a ser que me maten. Y tenga que volver a matar a este. Bueno, espera, primero... Selecciona el procedimiento deseado. A ver... También podía haberle disparado con cartucho. Me he quedado... Me he quedado sin... Ningún... Neuromed. Ni uno. Me voy a llevar... Seis, siete, ocho. Menos mal que tengo un montón. Vale, ocho. Selecciona el procedimiento deseado. Quizás... Pueda mejorar algo. Esto no lo he usado. El ataque especial del arma este no la uso. Aquí nada, aquí nada, pero puedo mejorar esto, no. Sí. Y ya está. El siguiente sería el fusil de riel. Estos tres últimos son los más poderosos de cada tipo. Este es otro hacha. Este es otro arma que usa balas. Y este es otro arma que usa electricidad. Y serán los más poderosos. Pero bueno, por ahora, me quedo con esto. Guardando datos. Es impresionante, ¿a que sí? Está claro que estamos a las puertas de algo verdaderamente increíble. Aunque preferiría que no hubiese cadáveres por todo el puto sitio. El lunes habrá una celebración con motivo de la polimerización nacional y el lanzamiento de Colectiv 2.0. Todos los altos cargos del Partido Comunista estarán aquí. Puedo tener esto arreglado para entonces. De verdad, espero que tu optimismo esté justificado. Ya verás como sí. No volveré a decepcionar al doctor Sechenov. Eso le da la celebración que se ha disparado. Más puertas cerradas. Pero ¿quién coño se dedica a cerrarlo todo? Sea quien sea, fijo que tiene una puta cerradura de combinación en el cagadero de casa. Estas puertas se abrirán por medio de un gesto simbólico durante la ceremonia. ¿Simbólico cómo? El sistema de espejos concentrará rayos de luz en el modelo del sistema solar que cuelga sobre la entrada. A ver qué puedo hacer. Vale, esto es solo para que suene música. Vale, concentrar rayos de luz del sol ahí. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Ni idea de lo que hay que hacer, ¿eh? Y ahora si lo suelto. Ah, es que se desconecta solo. Se desconecta solo. ¿Y ahora que lo puedo girar o...? No. Y si me alejo... Se cae. Es que no sé lo que hay que hacer. Hacia atrás, a lo mejor. Ah, hay que moverlos hacia atrás. El espejo de la izquierda no funciona. Algo ha atascado el mecanismo e impide que el espejo suba. Entendido. Parece que me toca volver al sótano. ¿Esto que es un accesor? Vale, a ver. Vale. ¿Por qué me marca aquí? Entra en la instalación. ¿Cómo? No, ya no puedo hacerlo. Ahora. Ah, es que se abre. Vale. No me había dado cuenta de eso. Estos son los espejos, entonces. Prohibido el paso. Unas tibias y una calavera. Menudos ánimos. ¿Dónde está eso? El sistema magnético de absorción de choques está ubicado en el sótano. Todas estas alas están llenas de conjuntos de electroimanes móviles. Podría lanzarles un PEM. No me matará, ¿verdad? Esperemos que no, camarada mayor. ¿Cómo? ¿Y que me espachurren un montón de imanes al caerse? En teoría no debería pasar, pero no es más que una hipótesis. Nunca había estado aquí. ¿En serio? Qué raro. En fin, a ver. Me voy dando datos. Vale, repara el mecanismo del espejo. Camarada mayor, ¿has llegado ya a la VDNJ? Más o menos. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que ya casi estoy. Me encuentro en una cámara magnética de absorción de choques buscando una forma de abrir las puertas de entrada. ¿Puedes abrírmelas? No, no puedo. No tengo esa capacidad. Es tu responsabilidad. Pues no me toques los huevos. Ah, no. Ah, bueno, era más fácil por aquí. No sé si esta puerta me lleva a algún sitio. Esos putos frikis bigoturos. Ah, otra vez. ¿Qué estás mirando, mamón metálico? ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Qué sentido tiene este puto laberinto? El sistema magnético de absorción de choques fue desarrollado por científicos de la Universidad Politécnica de Kiev. Es un dispositivo muy complejo que modifica su configuración según la situación. ¿Entonces es el plan B en caso de desastre natural? Entre otras cosas. Pero ante todo y sobre todo es una prueba del sistema magnético de absorción de choques. Aquí en las condiciones de la Tierra se perfeccionará el sistema para desplegarlo en el espacio. Chachi, la ciencia es poder. No cabe duda. Pero tenemos que encontrar la forma de superar estos putos imanes. Vale. Tengo que llegar hasta ahí arriba. Y aquí se va a levantar este. Voy a estar preparado. Ni puedo hablar con este. Teníamos cascos, trajes y botas. Pero no hubo un plan. Oye, ¿de qué estás hablando? Mi compañero y yo nos encargábamos del mantenimiento de estos imanes. Y nos preocupaba acabar haciendo tierra por un descuido. Llevábamos pantalones de goma, tomábamos pastillas, poníamos papel de aluminio bajo el casco. Lo que fuese para que no nos destrozase el campo magnético. ¿Pero acabaron matándoos los robots? ¡Qué va! ¡Para nada! ¡No nos mataron los robots! Fueron las malas decisiones. Tendríamos que haber llevado armas y blindaje personal. Mira, el problema no fueron los robots, sino la falta de preparación. Siempre hay que prever qué puede llegar a pasar. Nunca se puede estar preparado para todo. ¡Joder! ¡Menuda excusa de mierda! Te voy a dar unos consejos, ¿eh? No dejes atrás nada que pueda serte útil. Piénsate bien desperdiciar una bala. No asomes la cabeza y ve corriendo de una cobertura a otra. Y nunca investigues nada a menos que sea absolutamente necesario. Seguir tus consejos haría que mi vida fuese un puto aburrimiento. Haz lo que te digo y vivirás más. En tu lógica hay una laguna en la que podría hundirse un yate. Pero da igual. Claro, le está diciendo, pues, si eres tan listo, ¿por qué estás muerto? Vale, ¿cómo puedo entrar ahí? Ah, ha sido. Huuu. ¡Huuu. ¡Huuu. No se agarra No se agarra Tiene que haber una manera De que caiga este puente Ay Charles ¿Qué coño tiene Molotov contra el doctor Sechenov? ¿A qué viene a montar esta comisión dos días antes del lanzamiento de Colectiv? Si ya está listo todo Precisamente es porque ya está todo listo ¿Qué quieres decir? ¿Que Molotov y su comisión quieren llevarse el mérito del trabajo de Sechenov dos días antes del lanzamiento? Así es El fallo que provocó Petrov es un pretexto excelente Para demostrar que el doctor Sechenov es incapaz de supervisar la instalación 3826 Y por extensión la polimerización de la Unión Soviética ¿Pero qué ha hecho mal el jefe? Todo es culpa de Petrov Él hizo que los robots dejasen la instalación sembrada de cadáveres Me temo que al camarada Molotov no le importa cuántas víctimas haya Igual que al camarada Sechenov ¿Cómo? ¿Pero qué coño dices, Guante? El jefe está haciendo todo lo que puede para arreglar esto En puridad, tú estás haciendo todo lo que puedes para arreglar esto No el doctor Sechenov Si fue él quien me mandó venir ¿Pero por qué lo hizo? Piensa con lógica Los camaradas Sechenov y Molotov salen ambos beneficiados y evitan que la información sobre este terrible fallo Llegue a oídos del resto del mundo Porque nadie iba a creerse que un puñado de traidores fuesen responsables de esto Todos pensarían que los robots soviéticos son peligrosos Muy cierto ¿Pero qué conclusión podemos extraer de esto? La única es que, en teoría, los camaradas Sechenov y Molotov tienen ambos un enorme interés en que esta pesadilla termine lo antes posible ¿No es así? Sí ¿Y qué? Esta es una lucha de poder común y corriente En vez de dirigirse al gobierno y pedir que mande soldados a la instalación 3826 para destruir los robots hostiles Arrestar a Petrov o poner fin a esto de otra manera El doctor Sechenov hace todo lo posible para ocultar la tragedia a todos Incluido el gobierno Buenas tardes No sé por qué está esto abierto No, no puedo entrar Hay otra sala como esta, ¿no? Vale, tengo que llegar hasta ahí No, no puedo entrar Gracias por ver el video. Pues no sé de qué sirve esto. El único sitio donde puedo llegar es desde aquí. Así que tenemos que ir hacia atrás. Hay que ir hasta aquí, hasta aquí, por aquí. O sea que hay que llegar hasta aquí. No es viable mandar al ejército. Hay demasiada gente. Alguien podría filtrar información y se acabaría todo. A la instalación solo cabría enviar hombres de confianza como la unidad Argentum, que es leal a Sechenov. Podrían colaborar con robots de combate y recuperar el orden en un abrir y cerrar de ojos. Aunque ya lo sabías, ¿no? Pero es que... A ver, cabrones carbonizados, no lo entiendo. ¿Por qué tiene que ser todo tan complicado? Porque el Dr. Sechenov no puede desplegar tropas ni robots de combate sin autorización del Politburo. Todo lo contrario. Hace cuanto está en su mano para que el gobierno no sepa qué ha ocurrido. ¿Por qué crees que actúa así? ¿Porque sus enemigos le arrebatarían Colectiv? Ahora que está terminado y listo para funcionar, ¿que cualquier capullo con galones puede gestionarlo? Muy cierto. Ya está preparado. Basta con arreglar el fallo y darle a un botón. Los genios, creadores e ingenieros ya han hecho su trabajo. Solo queda recoger los frutos de su labor. En otras palabras, ¿el camarada Molotov quiere encarcelar al Dr. Sechenov por lo que ha pasado aquí para apoderarse de la instalación? Para ser exactos, quiere liderar Colectiv. Pero, ¿cómo? Si entonces seremos todos iguales. Algunos serán más iguales que otros. Guardando datos. Uy, este es más grande. A ver, tienen que ser todos azules. Sé que los altos cargos del Partido Comunista tendrán más autoridad que los ciudadanos corrientes en Colectiv. Pero está bien, alguien tendrá que tomar las decisiones importantes, ¿no? Ah, ¿sí? ¿Y por qué? Para empezar, ¿por qué alguien tiene que ser responsable de llevarlas a cabo? No es como si todos pudieran hacerse cargo de todo. Todos es lo mismo que nadie. Alguien debe llevar el timón y apechugar con las consecuencias, ¿no? Si todo el mundo se dedicase a discutir las decisiones importantes, nadie haría nada nunca. Estarían todo el día hablando. ¿Y si te equivocas? Dices que el mundo entero nunca dejaría de debatir las decisiones más relevantes. Pero Colectiv es una mente común. Al fusionarse en un ser, la humanidad sabrá al instante todo lo que los demás quieren expresar. Y en ese Colectiv singular, la responsabilidad no surgirá por el miedo al castigo, sino por la conciencia. ¿Alguien ha alcanzado ese nivel alguna vez? Incluso aquí, en la URSS, no somos perfectos, por no hablar del resto del mundo. Tienes toda la razón. Puede que el mundo no esté preparado para el lanzamiento de Colectiv. Los líderes soviéticos lo saben, y por eso el partido tendrá autoridad discrecional especial en Colectiv. ¿Y qué tiene de malo? Siempre ha sido así. ¿Seguro? O siempre ha habido un líder indiscutible, un marionetista que tira de los hilos del Politburo, el Consejo de Ministros y todo lo demás. ¿Me estás diciendo que va a haber un solo líder en Colectiv? Te estoy diciendo que la gente se conectará a Colectiv por medio de un neuroconector. De un dispositivo pensamiento todo el mundo lo sabe. El dispositivo pensamiento será para los ciudadanos corrientes. Pero las personas con cargos de liderazgo tendrán conectores labrados especiales que les darán mayor prioridad en la red. Entonces los líderes también serán iguales. Eso es bueno, ¿no? Efectivamente. Pero Colectiv solo puede lanzarse por medio del conector alfa. Es la clave de todo, incluso de la asignación de autoridad discrecional. Entonces el Dr. Sechen obtiene el conector alfa ahora mismo y el camarada Molotov quiere echarlo de la instalación para apoderarse de él? Exacto. Todas las personas que han muerto aquí a causa de la traición de Petrov le importan poco al camarada Molotov. Quiere hacerse con el control de Colectiv y por eso viene ahora mismo de camino. Cabrones carbonizados, nunca me cayó bien ese tío. Siempre se quejaba de Sechenov, pero no me esperaba una mierda así de él. Hay que darse prisa. Ay, no te caiga ahora. Diagrama desbloqueado, Electro. Así que esta cosita es la responsable de que todo esté en manga por hombro? ¿Qué sitio más loco? Puedes subir a la superficie junto al espejo. Por una vez, tienes razón. Seguro que llego al Nirvana antes de volver por donde he venido. ¡Arriba! ¡Arriba! Ya te has infiltrado en la VDNJ, camarada mayor. El cóndor de la comisión... Vale, ya está arreglado. ...ya ha salido de Moscú. Llegará en cualquier momento. Si la comisión todavía no ha aterrizado, aún nos queda tiempo. Déjame trabajar en paz. ¿Debo informar al Dr. Sechenov que sus solicitudes te impiden trabajar? Sí, puedes informarle de cómo huiste de aquellos robots en la plataforma del Maglev en vez de ayudar. No soy soldado, camarada mayor. Hago trabajo intelectual, no manual. Destresar robots es tu especialidad. El único trabajo que haces es taladrarme la oreja. Ahora mismo solo me robas tiempo y entorpeces mi misión. ¿Qué? Nada. Ah, eso pensaba. A ver, entra en la exposición. Venga, ya estamos dentro, ¿no? Qué raro. ¿Por qué todo el juego ha estado en ruso y ahora empieza a haber textos en español? Qué raro. El museo está totalmente en español. Parque Nacional de la Hermandad. Animamos a los visitantes a relajarse... No leo bien. A relajarse en nuestro nuevo parque donde podrán disfrutar de helado y atracciones y mucho más. Nuevo reproductor de cassettes electrónica 23-1. Con sistema de rebobinado automático. Ya no necesitarás lápices. Puzzles y juegos y otras sorpresas del museo. Hay varios retos y puzles repartidos por el museo. Que te ofrecerán diversión a padres y niños por igual. Cada vez que completes un reto recibirás unas fichas coleccionables llamadas rubilos. Hola, disfruta de la exposición. Descubre cómo llegar a la planta que te interesa y evita perderte en la VDNJ con nuestra guía. Sí, pero la telescoba esta ya no está aquí. Supongo que no está. Hay dispositivos con flechas y otros indicadores que reaccionan a las señales de control. La mayor parte del equipo empleado para procesar la información consta de dispositivos multivibracionales que activan y desactivan diversos mecanismos. Vale, este no me va a atacar, ¿verdad? No, este no me ataca. ¿Y ahora qué? ¿Me espera toda una eternidad mirando a este pedazo de chatarra inútil a la máquina traidora que me mató? Es una fase, se te pasará. Ya se me está pasando. Ni siquiera me acuerdo de mi propio nombre. Pero Sujeta Metálica sigue ahí. Aún recuerdo cómo me destripó el muy cabrón. Nos dijeron que los robots iban a sustituirnos. Como trabajadores, quiero decir. Pues efectivamente, lo han hecho. Solo que masacrándonos a todos. Menudos sustitutos. En fin. Déjame en paz. Solo quiero dormitar. No, 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 no. Actualización de datos. El análisis de indicadores biométricos muestra que el 96,4% de los visitantes durante el periodo de estudio de 1955 presentaron los siguientes niveles de reacción ante la aparición de los siguientes robots. Se emplean nombres comunes. Vale, y mira la lista de robots con su... Las Natasha son las que más le gustaron. Un 10. Y las telescopas. Y los Rafix son los peores. ¿Qué? Petición de póster y una pequeña corrección. Bueno. Esto se puede abrir. Esta parece que se abre por el otro lado. Vale, necesito la clave. ¿Dónde estará la clave de esto? ¿Y ahora qué? Me espera toda una eternidad mirando a este pedazo de chatarra y... ¿Puedo? Creía que este me lo iba a decir. Sí. Ya. Tiene que sentarte como el culo. No es tanto como me sienta, sino como me siento. Estoy cabreado. Lo Rabia me invade y no me gusta. Soy un tipo cobedido. Un hombre tranquilo. Nos dijeron que los robots iban a sustituirnos. Como trabajadores, quiero decir. No puedo hacer nada por ti. Ya lo hemos leído esto. Y aquí no hay... Vale, ¿dónde estará la clave? Buen apodados. Sala de información. ¿En qué? ¿Qué? ¿En qué puedo ayudarte? Localiza el brazo de Tereshkova. No se abre la puerta. Puedo abrir la cerdadura con mi multillave. Error. No se ha encontrado la multillave. Todos los modelos de Tereshkova pueden transformar sus dedos índices en llaves. Es una de sus opciones... Parece que has perdido tu multillave. Unos maleantes me han arrancado los antebrazos. Error. Falta el nodo manipulador requerido. Puede iniciarse la función de apertura. Vale. ¿Dónde habrá perdido las manos? Te sugiero que empieces a buscar en este lugar. Vale, me marca aquí. Ahí. Hay cadáveres por todas partes. 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 Vale, ya tengo abierta Una de las puertas que estaban Estaban bloqueadas Y ahí está el brazo de la teréscopa ¿Qué hace ese pervertido metálico con él? Es un robot, camarero Que está atendiendo a la gente que mató Voy a hacer pedazos a ese puto robot El robot no es hostil en este momento Podríamos recuperar el brazo sin pelear Atended todos He escuchado algunas grabaciones de vuestras visitas ¿Por qué son tan aburridas? Los Rafix son robots de tal y cual tipo Bla, bla, bla Y luego os ponéis técnicos Que son niños, ¿vale? Jóvenes pioneros, octubristas Hay que entretenerlos En este plan Aquí tenéis el robot Rafix Es muy majo y amable Igual está un poco rechoncho Pero mola mucho Vaya, gente Es la polla ¿Quieres que digamos polla Delante de niños? Ya me entendéis No digáis es la polla Sino, yo qué sé, otra cosa Haced visitas divertidas Que la chavalada se monte en los robots Que se suban a ellos o algo Yo qué sé Son seguros y divertidos Queremos que los niños se interesen en los robots No que se nos duerman Vale, yo tengo el... Tengo la mano Vale, volvamos Vale, ya está Hay que largarse de aquí Por supuesto Pero sospecho que ese Raf9 No estará contento 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 Vale, me queda este. Y ahora sí, vamos a abrir esta puerta con la mano. ¿Cómo funciona? Ponlo en contacto con mis neurosensores. Multillave activada. ¿Y ahora qué? Gracias por acudir en mi ayuda. Sin la llave era como si me faltase un miembro. Un momento, por favor. ¿La hemos arreglado o estropeado? La teléscoba es un modelo puntero con sistema de autorreparación. Una famosa actriz y cosmonauta colaboró en su creación. Me importa una mierda. Mucho mejor. Con tu permiso, ahora querría dar un discurso. ¡Saludos, camaradas! ¡Bienvenidos al Centro de Exposiciones Pansoviético! ¿Pero qué coño farfullas? ¿De qué discurso me hablas? Si caminas entre cúmulos de cadáveres y hay sangre por todas partes. Mis algoritmos se glitchean de horror. Pero mis bases de datos carecen de herramientas verbales y visuales para expresar miedo, espanto u otras emociones negativas. Me crearon para ser positiva y optimista en cualquier situación. La grotesca disonancia entre mi comportamiento y este entorno repulsivo me repugna. ¡Pero no puedo hacer nada! Ya veo. Supongo que nadie se esperaba algo así. Vale, robot. Pon la VDNJ en modo de simulacro. En modo de simulacro, eso volvería aún más agresivos los sistemas de seguridad pasiva y física. Te pondría en peligro y podría implicar la muerte de los supervivientes, si es que queda alguno. Exacto, si es que queda alguno. Joder, esto es un cementerio. Cumple mi puta orden, robot. ¿Qué instrucción tan peculiar? Todas las personas del complejo han muerto a manos de robots, pero tú sigues indemne. Es muy sospechoso. Demuéstrame que eres humano. No obedeceré órdenes de un robot que se hace pasar por humano. ¿Y cómo te lo demuestro? ¿Haciéndome el harakiri? Tienes que superar el test de Darwin. Eso demostrará que eres humano. No me jodas, ¿pero qué test? ¿Y si te arranco la cabeza y ya? ¿Eh? Si no nos ayuda, tardaremos demasiado en activar el modo de simulacro. Me complace confirmar ese dato. Vale, quédate a gusto. Hazme el puto test de Darwin ese. ¿Qué tengo que hacer? Demuestra que eres humano, pionero, Nichaev. Pon en el pedestal tres objetos que representan los tres grandes valores del ciudadano soviético. Arte, trabajo y vida. Cabrones carbonizados a lidiar con otra cerradura loquísima, joder. Soy un imán para las tocahueveces. Vale. Encuentra la voz de la madre padrea. Encuentra el símbolo de la madre patria. Y encuentra el brote de la madre patria. O sea, voz, símbolo y brote. Y no me lo está marcando, así que tengo que ser yo el que los encuentre. Vale, a ver. Dióxido de carbono. Me subo. Vale, esto es el brote. Símbolo de la madre patria. El martillo. Y la voz de la madre patria. Eh, no hay más... ¿Aquí? No, aquí no puedo entrar. Una radio. Ya tengo las tres cosas. Entrégalos los objetos a la telescoba. Pues, toma. Oye... El test de Darwin ese... Sí, siempre es un placer ayudar, mayor. No les quites ojo de encima a tus dedos. Preferiría no tener que volver a buscar la multillave esa. El martillo, herramienta del obrero. La hoz del campesino, buena pero. La estrella que alaban y que defienden con esmero. Toma, esto es lo más vivo que hay por aquí. Florece y escucha el himno de cientos de primaveras. Ay, vida, cuánto te amo. Ojalá también me quieras. Cierra el pico, estúpida tostadora. Perdón. Tanto caos está provocando fallos en mis algoritmos emocionales. Da igual, aún no he encontrado nada. ¿Cómo que no? Oye... El test de Darwin ese... Sí, siempre es un placer ayudar, mayor. Pon algo alegre. ¿Quieres que esto parece un poco el fin del mundo? La radio del futuro. Una música espectacular. Generada por un superordenador cuántico de tecnología punta en función de las preferencias y tendencias de los artistas modernos. La teoría de la relatividad postula que son las canciones que escucharán los ciudadanos del futuro. Pero los ciudadanos del presente ya pueden disfrutar de ellas. Eso no implica que será la música del pasado cuando llegue el futuro o que nadie la compondrá dentro de 30 años porque ya existirá. La música del futuro puede cambiar a cada segundo que pasa. Bien visto. Has descubierto una paradoja temporal. Eres muy perfecta. La música del futuro da forma al estilo musical del presente. No obstante, la superposición del observador y la información percibida genera un bucle coherente en sí mismo. En términos sencillos, escuchamos la música del futuro y determinamos cómo será al mismo tiempo. ¡Ay, la leche! Si esos son términos sencillos, no me gustaría oír la explicación complicada. Joder, me está dando dolor de cabeza. Pionero Nichaev. Has superado el test de Darwin de una forma excepcional. Dime, ¿qué quieres ser de mayor? Cosmonauta. ¡Qué profesión tan maravillosa! ¿Te deseo...? Vaya, ha sido un placer disfrutar de tu atención mayor. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Tienes pérdidas de memoria o qué? Necesito que anuncies un simulacro y pongas la VDNJ en modo de simulacro. Por desgracia, no tengo capacidad para hacer tal cosa. ¿Estás tomando el puto pelo? Pero puedo ofrecerte una solución. Verás, un solo robot no puede iniciar el modo de simulacro militar. Ese procedimiento requiere la presencia de dos robots, no uno. ¿Y dónde puedo encontrar otro gilipollas metálico repelente? Antes de esta horrenda pesadilla, estábamos dos a cargo de la sala de información. Pero a raíz del fallo, los robots enloquecidos destrozaron a mi compañera Claire. ¿La desperdigaron por todo el complejo o algo así? ¡Exacto! ¿Cómo lo sabías, querido camarada? Fue una corazonada. Voy a tener que rebuscar sus piezas por toda la VDNJ. Conéctame el disco de control administrativo y podré decirte dónde están en este momento las piezas de la pobre Claire. En fin, es mucho mejor que buscarlas a ciegas. ¿Dónde está el disco de control administrativo? Se me acaba el tiempo. ¡Sígueme! Ahora tenemos que encontrar todas las partes de la otra Terezcova. ¡Es monstruoso! Los robots han perdido la cabeza por completo. ¡Sígueme! Y encima es más lenta. ¡Venga, camina! ¡Ven 我 a H! ¡Me Centran! ¡Por bravo! ¡Ven! 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 ha quedado ahí no sé si es que me está esperando oh cielos hay que ver ayudar a leñadores y personal de emergencias es un fin noble pero tú como usas los brazos que te han dado nuestros creadores como un animal primitivo como una bestia para aplastar y desmembrar y este ahí en pelota picada como si no pasara nada es que no te da vergüenza ir enseñando el compresor de iridio sabes que no se lo hizo a sí mismo verdad como vaya uno por uno hablando de ellos esto no hay que lo adecen de no vamos a llegar nunca abajo si no hicieron los limpiadores hoy no doy una derechas hoy como envidia estar parándose al lado de cada uno una navaja y afeitaros esos horrendos bigotes monstruosos pero este ni siquiera eres una máquina tarugo no eres más que una imitación una caricatura una herramienta de laboratorio perdona los exabruptos es que uno de ellos quería o mira mejor cambiamos de tema hay una amplia gama de modelos de técnico de laboratorio pero los de negro son de lo más sanguinarios emplean sus inofensivos láseres de telemetría integrados para liquidar a humanos desde lejos como hemos llegado a esto que sepas que la especialización de los técnicos de laboratorio negros viene dada por un paquete de software codificado en una cápsula de neuro gel cinético escalar especial puedes recuperar el software de un técnico de laboratorio abatido siempre que la cápsula siga de una pieza como no he entendido nada de lo que has dicho el de camina teresco va háblame en cristiano qué escándalo muestra un poco de decencia por favor creo que ya conoces a nora la reparadora monstruosa que somete a los humanos a inimaginables y mortíferas torturas me duele en los algoritmos lanzarte a sus sanguinarias garras pero no tenemos alternativa es el único mecanismo capaz de emplear esta cápsula para mejorar tus armas si ya mueve el culo teresco vaya y prisa ya voy camarada ahora se va a parar aquí oh quien se ha portado genial quien es el más bueno el más gracioso y el más gordito pero que no atacas a la gente ni siquiera en modo de combate porque eres un amorcito verdad a que eres precioso hemos llegado camarada el disco de control administrativo estará en esta cabina te ruego que establezcas conexión pero házmelo con cuidado camarada mayor soy muy delicada por dentro que se ha roto tranquila me corujen las articulaciones techo como lo ves derechos de administrador otorgados con éxito y ahora que voy a abrirse la puerta del atrium registra todos los pisos del complejo y encuentra a mi querida claire me mantendré en contacto por radio tan pronto llegues a un piso lo escanearé en busca de piezas de mi pobre amiga casi todas están en la planta baja recónponla por favor vale puedo grabar aquí guardando datos no 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 no